Yo no soy lucido, mucho menos presumido, pero sin me doy a respetar A los envidiosos dirán como los de texto, porque no más habla por hablar Bacas de billetes produciendo diariamente, pues mi meta ha sido duplicar Odio las mentiras, pero adoro a mi familia y por ello yo, tuya lucharina Cruz de luchan, llevo en mi pecho ranchito, que no he de olvidar Fue donde viví mi infancia, pero ya tengo ganancias y gracias a Dios se andamos bien vestidos Zapatito fino, lo que me deben portar Ahorita andamos bateando, poco a poco progresando y nadie me va a tumbar No soy traficante, pero festejo a lo grande y con amigos calo un buen bandón Tengo mis 20 años y el que ocupe de mi mano, tendrá 100% mi apoyo Ni rico ni pobre, pero tengo lo que quiero y justo siempre me los doy Mucho le agradezco, me dejo por sus consejos y por todo lo que me inculco Y mientras hay que disfrutar la vida porque cualquier día se nos va Muchas cosas me han pasado, pero nunca me he quebrado Todo gracias al Señor de arriba que me cuida y me protege todo el tiempo del mal Por el valle ruleteando, en mi carro ando sumando, el güero se oye mental ¡Gracias! 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 ¡Gracias!